El Tiempo también es noticia con Isidro Canoluna. Isidro Canoluna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este miércoles 17 de noviembre de 2021. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna a través de esta su página. El Tiempo también es noticia. Hoy se intensifica o profundiza más el extenso canal de baja presión marométrica localizado desde las regiones central y sur de los Estados Unidos hasta el centro de la República Mexicana, hecho que incrementa la entrada de aire marítimo hacia el estado de Veracruz, propiciando tiempo caluroso en zonas costeras y la cuenca del Papaloapan, con valores termométricos de 27 a 29 grados centígrados, cielo mayormente despejado. Mientras que en regiones montañosas las temperaturas diurnas oscilarán entre los 22 y los 24 grados, con nieblas y llovizlas en el transcurso de la noche y además con un ambiente de fresco a frío en estas zonas serranas. Mientras tanto, persiste el pronóstico para que mañana jueves desde temprano ingrese otro frente frío o línea frontal a la porción noroeste del Golfo de México, el cual vendrá impulsado por una amplia masa de aire frío proveniente del norte y centro de los Estados Unidos. Este efecto estará estableciendo desde las primeras horas del viernes 19, una moderada pendiente barométrica o diferencia de presiones atmosféricas hacia el oeste y suroeste del Golfo de México, provocando un evento de norte con velocidades sostenidas de 45 a 55 kilómetros por hora y rachas fuertes de 60 a 70 kilómetros por hora en la línea de costa. Al paso de la línea frontal aumentarán los nublados con condiciones para lluvias y un gradual descenso de temperaturas en el estado de Veracruz, que evidentemente será más notable en regiones montañosas. Todavía en el transcurso del sábado seguirán las consecuencias de este sistema de alta presión y aire relativamente frío ya para ese entonces posicionado en el Golfo de México, hecho que mantendrá vientos del noreste con algunas rachas frescas en la zona litoral durante el fin de semana. Y en cuanto a la actividad tropical, no se observa ya la formación de ejes de ondas del este o tropicales en el mar Caribe, ni tampoco se muestra actividad en desarrollo de circulaciones ciclónicas o disturbios tropicales tanto en el Océano Atlántico como en el Pacífico Oriental. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Cano Luna en este miércoles 17 de noviembre de 2021, recordándoles que el tiempo también es noticia.